Sobre yo no te puedo negar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un rancho, buscando de reír, son las tierras más bonitas, las más lindas tiernas que vi en todo. Juego rico de amores, caídas y preparados. Juego rico de amores, caídas y preparados. Me das la copa al fin, al vencero. Pareda fina perdida en mi soledad. No sé si no me gusta más que el rock, nunca la vi llorar. Si no vas sin frenos, no anda bien y me cadenas soy yo. Con las piernas más bonitas. Las más lindas tiernas que vi en todo. Juego rico de amores, caídas y preparados. Juego rico de amores, caídas y preparados. Con viento y agua cero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó. Ni el ceibo ni el aroma tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui. Cantó su dulce queja al Yerutí por el río navegando. La canoa va carenada, redes, trampas, aparecos. Los salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. ¡Vamos! 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 El río viene bramando, pobre querer. Ni rancho ni cobija he de tener. ¡Vamos! ¡Vamos! No me han desatado del pago donde nací. creando la corriente de salir. El cielo ya está limpiando, vuela el chacá. Calandrias y Crestodos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré. A levantar mi rancho en Santa Fe Por el río navegando La canoa va cargada Redes, trampas, aparejos Yo saldé de la ranchada Por el río volveré A Santa Fe Por el río navegando La canoa va cargada Redes, trampas, aparejos Yo saldé de la ranchada Por el río volveré A Santa Fe ¡Bravo! 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 No, no Sobre tu sueño irá el viento Quebrando madera Te va a carantar Adiós Adiós guitarrero Tus viejos senderos Que el buco hay tomar Vamos Juancito Con el bombo Está bien Hijo de aquel viejo ganador Que se fue al cielo La vago ala Por las noches Marchadita Con las estrellas De su guitarra Por las noches Marchadita Con las estrellas De su guitarra No tiene vallanas Ni carreros Mis filas Pagan La luz De la luz Quiero volver Amanecer Para morir En las cacharpallas Quiero volver Amanecer Para morir En las cacharpallas Si alguna vez En el tiempo Callar para siempre En tu guitarra Sobre tu sueño Y al viento Quebrado madera Te da carantar Adiós Adiós Cabrero Tu viejo sendero Que el buco hay tomar Esa Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Yo te canto Porque siempre Estarás En mi memoria Yo te canto Porque siempre Estarás En mi memoria Sos la casa Más humilde De mi tierra Mercedina En los álamos Comienza Y en el molino Termina En los álamos Comienza Y en el molino Termina Calle angosta Calle angosta Si me habrá Ladra O los chocos Quienes ya estaban A los picos La tonada Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías Don Calisto Casi nada Frente cruzando la vía Don Calisto Casi nada Cantores de aquel entonces Que allá en ruedas Se juntaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Calle angosta Calle angosta Si me habrá Ladra O los chocos Tum, tum, tum Quienes ya estaban A los picos La tonada Calle angosta Calle angosta La de una vereda sola No, 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 no La de una vereda sola Que si me habrá Si me habrá Seguro No, no No, no Voy a tener que dejar este juego o cambiar de caballo mañana Es que tengo que dejar de pensar en vos Pero tengo también tantas ganas de verte Voy a desconectarme por un rato Dejar que a mi destino no lo maneje la suerte No tengo ganas de seguir Pero tampoco tengo ganas de parar Tendría que pensar qué me está pasando Pero ves que estoy cansado de pensar Podría salir a buscar veces O podría quedarme durmiendo en casa Tendría que pensar qué me está pasando Pero creo que en el fondo sé qué es lo que pasa Tanto tiempo Hundiéndome en este agujero Como extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro Es que tengo que dejar de pensar en vos Pero tengo también tantas ganas de verte Voy a desconectarme por un rato Y dejarte a mi destino que lo maneje la suerte Es que estoy cansado de pensar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te visto en la alborada con carnadas y aparejos Y un silbido entre los labios que te sigue como negro La niña del agua que le descama la cabellera Y una lágrima que moda la trenza de su leyenda La niña también en río que va golpeando la piedra La niña del agua que le descama la cabellera Tu mirada pescadora tiene el cauce de tus penas Y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera Pescador y picadero, el tiempo es como un dorado Que se ospa de la mano cuando menos lo esperamos La niña del agua que le descama la cabellera Y una lágrima que moda la trenza de su leyenda La piedra también en río que va golpeando la piedra La niña del agua que le descama la cabellera La niña del agua que le descama la cabellera ¡Gracias! 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 Pescador y el Paraná Eso salió medio lamento Hay teléfono a Castillo, tus ojos no tienen brillo Lo han perdido atrás del monte o buscando el horizonte Con un bombo soñador, un violín sentimental Y un seguido al encordado al baile va a comenzar Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar Lleva a tu pecho un dolorero, no sabe llorar Y así te verán bailando loca en cada amanecer Como a mentira la danza muy adentro de tu ser